Choy Sinaloa. Hola amigos de canal veintidós. Un placer saludarlos. Soy Ángel Villalba, cronista de la ciudad de Choy Sinaloa. Choy es el municipio más alteño del estado de Sinaloa. En él podrás encontrar sus tradiciones indígenas, donde la nación Lloreme Mayo, del sur de Sonora y norte de Sinaloa, se conjugan para hacer de sus tradiciones un verdadero arte y un verdadero producto turístico que es muy visitado sobre todo en los tiempos de Semana Santa. En el centro histórico de Choy se encuentra la Torre Mirador. En él se encuentra el museo, a un costado el Palacio Municipal, y un viejo edificio que es la Iglesia Jesuita, que está encomendada al santo patrono San Ignacio de Loyola. Esta iglesia es huella y mudo testigo del paso de muchas generaciones de un pueblo que fue fundado en el año de mil seiscientos siete, precisamente por los jesuitas. En Choy podemos encontrar la presa más importante del noroeste del país, la presa Luis Donaldo Colosio, a solo dieciocho minutos de esta ciudad. En ella se encuentra la cueva de Huités, que se llama El Principio. Esta cueva fue pintada por el maestro potosino Federico Silva. Allí se puede considerar que es el mural más grande del mundo, por tratarse de más de cinco mil metros cuadrados de pintura sobre roca. Choy es, pues, un municipio que no debes de dejar de recorrer. Tú, que te gusta pasear, que te gusta salir y conocer rincones hermosos, rincones que te den paz y tranquilidad, no debes de dejar de visitar este municipio, el municipio de de Choy, que te recibe con los brazos abiertos. Choy, Sinaloa.